Venga Hostia, en el Far Cry 6 hay canciones muy buenas, eh Poca broma Poca broma Creo que es de lo mejor que tiene el juego, tío La rabia Es verdad Está muy bien Si el fin del mundo está cerca, que no me pille sobrio A ver Tienes prisa, ¿verdad? Pídenos lo que necesites Me voy, no me interesa este hombre Te vas a hacer las típicas cosas complicadas de Aloy ¿Qué te parece si esta vez no desapareces del tiempo? Sí, sí, en serio, mola mucho De hecho, de lo poco que me apetece del GTA 6 es eso, es ir por la ciudad con la radio Cosa que me gusta mucho hacer también en el Cyberpunk, por ejemplo Mola, no sé, me mola Simplemente Sí, bastante Bastante, bastante Pero bueno, es normal Siempre se hacen estos juegos O sea, lo que se gasta Rockstar en las radios del GTA Pfff, no tiene sentido Seguro, seguro No puede fallar La armadura, qué guapa, eh Reabrirán Cuando se hayan ido los Tenak ¿Qué es lo que se hace en estas embajadas exactamente? Sobre todo comerciar y negociar Los Karja ofrecen tributos Es la armadura de esta tribu, digamos Así es, doña Ya lo sabes El intercambio tiene tensos a todos No se sabe si una embajada va bien hasta que casi ha terminado Has dicho algo de unos mariscales Tenak ¿Quiénes son? Son los guerreros de élite Antes de cada embajada llegan con contingentes de soldados de cada uno de los tres clanes Sí Y además cada clan o cada grupo o tal Tiene su propia vestimenta Que es súper distintiva de cada uno Y volvió empapado en sudor Hacía mucho calor, señor Sin duda ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si mantiene las puertas cerradas lo convenceré para que las abra Te llevaré con él Pero te lo debo advertir Un comandante no rompe el protocolo Y menos en una situación tensa Eso ya lo veremos Por aquí No hay nadie de brazos cruzados Los Tenak arrasaron esto durante los asaltos rojos Tras dos años de esfuerzo, aún queda mucho por hacer Por el parón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar Yo solo les eché una mano Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció Sí, he dormido casi una hora, creo Joder, macho Qué simpático este hombre Aparta, soldado Quítate de en medio, basura El comandante Prepárate Y buena suerte No puedo comprender cómo cree el rey Sol Que puede tener paz con estos Pazes De acuerdo Pero no nos corresponde Cuestión ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes Que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Diez años Bueno, noviembre hará diez años Despejó el valle Esa, Aloy Agradecemos tu ayuda Nosotros sí estamos listos para la embajada ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos Sí, pues igual que los primeros Cállate ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenag la componen tres clanes ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa Esto no es un rincón perdido Del salvaje este del que vienes, Nora Es el oeste prohibido Si no te gusta Vuelve a Meridian Presenta una queja ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan Y los Tenag hagan sonar ¿En agosto? Queda poquito A ver, poquito Estamos en febrero Pero ya me entendéis Creo que da tanto O sea que empezasteis a A salir en pandemia, ¿no? Prácticamente Está bien, curioso Gracias, pero ya he esperado bastante Debo seguir De ninguna manera Esta embajada depende de una estricta fidelidad De eso nada Sigue repitiéndolo Tiene una máquina Con alguien encima No, por Dios Este hombre otra vez Abre la puerta No dejéis que cruce esa puerta No os habíais visto antes Qué bonito Qué guay Lo de siempre Quiero verte Quiero verte intentarlo Juego de apoyo Cargado y listo Eh, nozar Bastardo idiota ¿Crees que tienes autoridad Para cerrarle esa puerta en la cara A la redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad Cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? Dejadla pasar, chicos Por salvar el mundo Ahora vamos al oeste ya Cállate Dios No vengas conmigo Por Dios De retrasos y de retrasados También basta ya Supongo A ver qué tal nos va Vale 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 Sí Están como más Trabajadas Aunque las Las de las secundarias No están nada mal Esto ya digo Las secundarias Se notan un montón El cambio del primer juego Al segundo Nadie Nadie pisará el valle Nadie pisará el valle Hasta que suene nuestra señal Ese era nuestro acuerdo Con los Karya Que pinta que tienen Tío Que miedo Vine aquí por mi cuenta A pedir derecho de paso Pero ellos te abrieron la puerta ¿No es así? Bueno Casi Casi los obligamos Pero bueno Da afrenta ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar Ya se sabe Olvídate de los Karya No tiene que ver con ellos Debo ir al oeste A salvar vidas Las vuestras también La única vida que puedes salvar Es la tuya Date la vuelta Ya Espera Al menos en algo Dice la verdad No es Karya Es una Nora Del salvaje este Si su intención Es salvar vidas ¿No deberíamos escucharla? Hablaré con ella ¿Cómo eran para rasgarse? Por favor Para tu camarada mariscal Antes de mi partida Se aguantan Van descalzos Las pinturas molan un cojón La redentora de Meridian Solo Aloy Soy Fashab el obstinado Fui alto mando Karya El último del ejército De la luz crepuscular Tendrás que perdonar A los camaradas Hay mucha tensión La embajada Es un asunto delicado Van a devolverme Al solminio Un gesto con el que quizás Emitiré Algunos agravios Supongo que me ha dado antes Yo que sé Y ahora llegas tú Inesperada No he venido A causar problemas Voy hacia el oeste Si tú lo dices Quizá pueda ayudarte Pero quiero saber por qué Y alguna garantía De que no me voy A arrepentir Nunca había visto Esas marcas En un Karya Los Karya usan El tinte de adorno Para los Tenak Es mucho más Una letanía de hazañas Una lista de enemigos Doblegados Veo que has doblegado A unos cuantos He luchado Muchas batallas Lo siento que mi vida Como mis marcas Lo bueno de llevar falda Como llevan estos Es que te puedes cagar Mientras peleas Antes de morir Quisiera ver La otra mitad marcada No hay que bajarse Los pantalones Efectivamente ¿Seguro que quieres oírla? Supongo que hay tiempo Muy bien Marché con los jinetes Del rey Soljirán Cuando vinieron al oeste Con idea de Atemperar Sus bajos impulsos Fracasé Por supuesto Cometieron atrocidades Indescriptibles Y acabaron provocando A los Tenak Al arrasar los clanes Nuestro acampamento En las arenas Cinaplias Me quedé Para ayudar A evacuar A los Rezagados Y me hicieron prisionero No se lo puse fácil A mis captores Ni ellos a mi Durante el viaje A su capital Perdí tanta sangre Por el camino Que parecía un cadáver Cuando me pusieron Frente al jefe De carro Estaba tan seguro Dale quieto Mañana no lo sé Mañana habrá stream Pero no sé cuándo Avisaré como siempre Por Twitter Y por Discord Y tal Gracias por pasarte Yo en poco me voy También En media hora o así Murmurar sobre una especie De juicio por combate Que era sagrado Así que Cuando me pusieron A los pies de carro Exigí el rito Llamado Cool Root Pensando que si ganaba Podría pedir algo Chao chao Quianto Dale Mañana nos vemos Los Tenac se rieron Pero Ecarro Los miró fijamente Y después Me miró a mí Evidentemente Valoraba mi inventiva Me permitió participar En el Cool Root No sabía Lo que me esperaba ¿El Cool Root Es un juicio Por combate De los Tenac? Sí Pero no como tú crees No enfrenta A los hombres Entre sí Directamente En vez de eso Luchan contra máquinas En una gran arena Y solo sobreviven Los más fuertes Hemos hecho En el primero Hacemos algo parecido A esto Relativamente Te entiendo Mejor de lo que crees ¿Ah sí? Pues mereces Mi respeto Igual que tú Sobreviví Para reclamar Mi premio Esperaba la libertad Pero Eso no era posible Solo el servicio Al jefe Joder Vaya conversación ¿Acabaste sirviendo Al jefe Tenac? Los ganadores Del Cool Root Deben servir al jefe Como mariscales Antes has dicho Esa palabra ¿Qué significa? La palabra en sí Hace referencia A una especie De espíritu protector Del pasado antiguo En la práctica Los mariscales Representan La autoridad De Karo Son magistrados Son jueces Y son verdugos Me gané En mi lugar Entre sus filas Y serví con honor Pero seguía Habiendo muchos Tenac Que escopían En el suelo A mi paso O lo hacían Hasta que me enfrentaba A ellos Y les obligaba A morder el polvo Es una forma De resolverlo Ya has visto Que la violencia Es la lengua nativa De los Tenac Domínala Y sobrevivirás Lo cierto Es que los Karja También la hablan Más de lo que deberían No culpo a los Tenac Por odiarlos ¿Entonces sigues siendo Karja? Una parte De mí, sí Siempre Pero hay mucho Que admirar De los Tenac Sobre todo De su jefe He oído Cómo era todo Antes de su mandato Tres clanes Siempre en guerra Siempre matándose Entre ellos El carro Ha forjado Una paz Que era difícil Y ahora Mira al futuro Quien sabe Quizá en ese futuro Podamos cooperar Con los Karja Bueno, ya estaría Ya he oído Suficiente Como quieras Preguntaste Por qué quería El paso Te lo diré Pero no te gustará Hace seis meses El mundo casi se acaba En Meridian Y esa amenaza persiste Y cada día Va a peor A mucho peor Se ve en las tormentas En el agua contaminada Y en las máquinas furiosas La fuente de todo Se ha ido al oeste Y solo yo Puedo detenerla He visto las señales Y me han llegado Relatos de sucesos Increíbles En Meridian Una hueste de demonios Diezmada por una campeona Pelirroja Me inclino a creerte Tu rostro refleja La carga que soportas Más que cualquiera De mis marcas Te entrego esto Como prueba De tu derecho A transitar Por tierras Tenac Para una empresa Tan importante Solo sois dos Si Acepta este consejo De un diplomático En potencia Los aliados Son esenciales El jefe de carro Conócelo este Mejor que nadie El puede ayudarte Puede resultar intimidante Pero no te dejes engañar Es un hombre de honor Es como un cuchillo Si es un cuchillo Está en su palacio Allende las montañas Del suroeste Dile que yo te envío Y escuchará lo que Mirad El estandarte del cielo ¿Qué significa eso? Mariscales No fue fácil Pero vengo con el clan Ah vale ¿Y el comandante? No Solo son unos pocos Él aún No sabe que nos fuimos Los estandartes De los clanes Están juntos Si hay menos Del clan del cielo Mala suerte Tiene razón Tocad el cuerno ¿Qué es lo que ocurre? Hay Tenac Que se oponen A la idea De hablar con los Karya Pero hay bastantes Para empezar Me pondré en marcha No Los mariscales No te dejarán Tendrás un salvoconducto Tras la embajada Los Karya han abierto las puertas Es cierto Que el sol brilla Sobre una tierra Que pesado que es este hombre También lo es Que ilumina Una tierra de paz Hoy Es un ¡Pachado! ¡Oídme mariscales! ¡Los que osáis llamaros Tenac! Regala El mayor error Del jefe Carro Una enemiga La cual debió matar ¿No habéis olvidado Que nuestro pueblo Nació regado en sangre? La sangre La sangre de los Karya Todo Para acabar sometiéndoos Ante un jefe Que confabula Con el enemigo El carro Nos ha traicionado Esta embajada Es la prueba Y vosotros Los mariscales Sois sus cómplices Por tanto Os sentencio A todos A muerte Me harán falta Algo más Que vacuas Amenazas Para intimidarnos Exiliada Ah bueno Bien Están pintadas Las máquinas Que guapo Hostia Pues se va a liar Aquí eh Cabalgan sobre máquinas ¿Cómo aprendieron A hacer eso? Silence Fashab Ven con nosotros Ahora O nunca Arqueros Temadlos A todos Pero Porque tienen Dos de IQ Marqueros Canoamante Slamco izquierdo A los Kaya Está Atrasatado No lo van a conseguir Abrir las puertas Abrir las puertas ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Coyo! ¡Defended la posición! ¡Juego discreción! No tengo línea ¡Gracias! ¡Gracias! Ah! 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 Joder, vaya escabechina, tío No salgáis, arqueros en el risco Aquí vienen ¡Suscríbete! Mola que cuando les das se caigan Mola que cuando les das se caigan ¡Hostias! Está bastante roto esto, ¿no? Meto muchísimo, tío Me meto muchísimo, tío Mola que cuando les das se caigan Solo quedamos tú y yo En peores nos hemos visto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Mucha acción o qué? Está guay, está guay. ¡Forasteros! ¡Os despellejaré vivos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. Concedido. Uh, ahora me toca solo contra este. A ver. ¡Sí! Se ha tirado un plan Superman. ¡Hostia! Vale. Pero bueno que tiene un escudo y todo, tío. Vaya. Nunca había visto un escudo como ese. Lo escanearé. Si su escudo sufre daño, podré atravesarlo. Vale. Hay que hacer ácido. No. 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 ¡Hostias! Se ha bugueado un poco. Ahora se va a ir, claro. Un desafío honorable. Te has ganado seguir viviendo. Vaya excusa. Las pinturas molan un montón, ¿eh? Oye, Tiara, ¿tú qué ves en el directo? ¿Desde el PC o desde el móvil? O tablet. Por curiosidad, ¿eh? Desde el móvil. Y se ve bien. ¡Hostia, le falta un brazo! Sí, ¿no? Guay, guay. ¿Sobrevivirás? Vas a seguir sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Airend. Por ahora. Es verdad, ¿y este hombre dónde estaba? Estaba aquí escondido. Suponía que era un guerrero, pero bueno. Es hora de rapiñar. Es hora de rapiñar. No creo que sea muy resistente, pero debería servirme para planear. Supongo que el escudo este lo podremos mejorar y tal, para que resista más. Vale. Parece que los Tenak están en plena guerra civil. Tiene toda la pinta. Los mariscales no esperaban el ataque de Regala. Y han asesinado a la delegación Karya. Nozar, Boadis, Fashab, una masacre. ¿Qué harás ahora? Tengo que ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. En mi búsqueda cruzaré el territorio Tenak, si es preciso. Pues entonces te espera un largo camino. Esta no es más que la entrada al oeste prohibido. El dominio de los Tenak se extiende más allá de las montañas de Cantoyano. El hogar de la tribu Utaru. ¿Esto no es territorio Tenak? Lo que hay ahí es tierra de nadie. En principio un lugar neutral. Aunque está claro que Regala no lo ha respetado. Sus rebeldes llegaron del norte. Viendo las máquinas que montaban, habrán acampado por allí. Los rebeldes montaban en colmilludos. Como los que había en la intimidación. ¿Los rebeldes las metieron en la intimidación? ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. A propósito, unos Karya y Oseram fueron allí antes de que se cerrara todo para la embajada. ¿Podrías ir allí a ver si están bien? Puedo echar un ojo. ¿Hay algún cuello largo por aquí? ¿Un cuello largo? Hay uno hacia allí, por la frontera uterra. Pero ¿por qué...? Buenas tardes, Megami. ¿Cómo estás? Difícil de explicar. Pero podré reconocer el terreno. Con ganas de morirte. ¿Tú lo dices? ¿Quieres saber algo más antes de irte? Debo seguir mi camino. Vengo a quejarme de lo cansada que estoy hoy, ¿ves? Así que lo sabía. Siempre tendrás las puertas abiertas si deseas volver. ¿Cómo te conozco ya, eh? Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Se ve demasiado bien, tío. Que el sol te guarde, Álvaro. Espero que hayas lo que buscas. Y esto que este escenario tiene poco color y tal, ¿eh? Pero más adelante en el juego hay... Hay algunos escenarios que son increíbles. Que se han visto en algún tráiler y eso. Y son, bueno, espectaculares. Oye, hay que lutear todo esto, ¿eh? Todo este campo de batalla hay que lutearlo. Voy a estar un rato. El ala escudo es una pieza tecnológica de las máquinas reconvertida a planeador de energía. Mantén cuadrado mientras estás en el aire para planear. Para dejar de planear, pulsa círculo. Vale. Ahora lo probamos, ¿no? ¿Puedo subir a algún sitio? Quiero subir para probarlo. Una nueva frontera inexplorada. Las coordenadas de la cúpula deberían conducir hasta... Verá un zorro. Incluso hasta... Una copia de seguridad de Gaia. No lo tendré fácil ahí fuera. La plaga, las tormentas, los caballos... Tendré que sobreponerme a todo. Hallar el modo de arreglar el mundo. Uh, vale. ¿Qué? Vaya. Ya puedo saltar desde cualquier precipicio. ¡Qué guapo, eh! Vale, vale. Guay, guay, guay. Es literalmente el mejor momento para hacer... ¡Wiii! Haciendo eso, sí, sí. Luego repito. Haciendo el Wii. Hello. ¿Guardas? Vale. Vale, me han dado como 50.000 millones de misiones. Y 50.000 millones de... De puntos de... De experiencia de estos. Va. Voy a empezar a lootear... Todo esto porque hay un... Cristo de cosas. El zorrito muerto lo quiero. El zorrito muerto lo quiero. No Ni hay ni huy Muerto No, a ver, lo he matado porque me da cosas, ¿eh? Me da cosas para mejorar y tal Y para fabricar Estos son plantas Esto me interesa Plantas hay por todo Lo que me interesa es lootear gente y máquinas Ya está Vale, allá arriba no puedo subir, ¿no? O sea, parece que no hay nada No hay nada para tirar el gancho Nada para escalar No, vale, pues por ahí no hay nada Pues yo diría que esto está looteado ya, ¿eh? Parece Sí, tiene pinta Vale A ver Tengo un montón de cosas, tío Vale Habría que ir aquí ¿Qué es esto? Contratista de rescate desconocido Mi puñetera idea Oye, ¿qué hora es? Vale Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Que me voy a ir Tengo que sacar el perro Y me prepararé para cenar y tal Y mañana lo seguimos ¿Ha guardado? Ha guardado Ale Lo he dicho Me piro Tengo que sacar el perro Tengo que sacar el perro